Uno, pero yo, por nada, porque yo quiero que regalas tu maíz ¡Qué pasaje, hombre! Escúchala, escúchala Vaya a la que la fiesta de calle por el polo patriótico El sol es una sola y no se marcha Estamos todos unidos en esta marcha A mil o cien fallas el exa La redada cultural es una bulla Es así, revolucionando la revolución con nuestras artes urbanas Gran polo patriótico hecho por nosotras mismos El polo es fiesta